Muy buenas, aquí Lizani y bienvenido al segundo episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La primera clave es muy sencilla. Las personas que han desarrollado una mentalidad ganadora le dan el foco a la solución y no a los problemas. Este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en el bloque general del nuevo curso en Mentoring Online, un curso que encontrarás en mi página web www.lizani.com. Esta primera clave se trabaja en profundidad conjunto a otros temas de igual importancia en la primera parte del bloque general. Ten en cuenta que el bloque general consta de seis partes y se pueden comprar de manera independiente. Vamos al lío. Dicen los expertos que llegan a nuestro cerebro 400.000 millones de bytes por segundo, de los cuales solamente nos quedamos con aquellos 2.000 que sean más relevantes o más importantes para nosotros en función de lo que estemos haciendo en ese momento. Sean exactos o no los números, creo que todos tenemos conciencia de que lo cierto es que habitualmente llega mucha información a nuestro cerebro y solamente nos percatamos de una pequeñísima parte de ella. La estructura encargada de este filtraje masivo se encuentra en la parte del cerebro que se denomina cerebro reptiliano, una de las partes más antiguas. Exactamente la parte que se encarga de este filtraje se llama sistema de activación reticular. Este filtraje se realiza en función de tus creencias, tus gustos, tus valores, tus necesidades y, por supuesto, la supervivencia. Y lo más importante es que se realiza de una manera inconsciente. En el lenguaje común lo llamaríamos percepción selectiva, es decir, solamente entra en mi rango de darme cuenta o de tomar conciencia sobre algo cuando realmente es algo que es puntualmente importante para mí. Por ejemplo, si te gusta un grupo de música o te interesa un nuevo tema o te gusta un nuevo videojuego es muy normal que empieces a detectar todas aquellas noticias o todas aquellas referencias que guarden relación con ese grupo de música, con ese equipo de fútbol, con esa marca en concreto, con ese videojuego. Es como que una vez te interesas por algo, de repente el mundo está lleno de ese algo. Esto sucede, por ejemplo, en un clásico es cuando vas a comprarte un nuevo coche entonces la marca de ese vehículo o la marca o ese coche en concreto lo vas a ver por todos los sitios. Es como que antes no formaba parte de tu sistema de activación reticular, ahora como forma parte eres consciente. Lo cierto es que siempre ha habido noticias de ese grupo, siempre ha habido noticias de ese videojuego o siempre ha habido noticias de eso que te interesa, solo que hasta ese momento para ti no era relevante. En el momento en el cual es relevante empiezas a percatarte de la información del mundo que estás absorbiendo con respecto a ese tema. Básicamente esa información siempre ha estado en esos 400.000 millones de bytes por segundo que llegan a tu cerebro solo que no formaban parte de esos 2.000 a los cuales les prestas atención. En el momento en el cual algo te interesa, de repente formará parte de esos 2.000 y entonces lo empezarás a percibir. Por lo tanto, es obvio darse cuenta de que percibimos aquello que nos interesa y obviamos todo lo demás. Dado que sobre la cantidad de información que llega a tu cerebro solo puedes tomar conciencia de una parte limitada conviene darse cuenta de que si le estoy dando el foco al problema no le puedo estar dando posiblemente el foco a la solución ya que no puedo estar a todo al mismo tiempo. Cuando me centro en el problema, lo más normal es que no pueda centrarme en la solución. Es decir, no pueda estar buscando soluciones porque la información que está reservada para darme cuenta y tomar conciencia del problema me impide al mismo tiempo estar centrándome en buscar soluciones. Aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora primero le dan el foco al problema, es decir, le dan el foco al problema para detectarlo. Una vez realizado este proceso y de manera consciente, se encargan de buscar soluciones y lo hacen a través de un método muy sencillo que son las preguntas. Para que veas lo importantes que son las preguntas, voy a hacerte un ejemplo. Quiero que te centres en la imagen que estoy poniendo a continuación en la pantalla y quiero que me digas ¿qué ves en esa imagen? Ahora voy a cambiar la pregunta a ver qué sucede. ¿Qué lees en esa imagen? Y por último voy a concretar un poco más allá la pregunta. ¿Qué palabra lees concretamente en esa imagen? Exacto, la palabra es liar, mentiroso en inglés. Si te has dado cuenta, a medida que yo he ido cambiando las preguntas, lo que ha ido sucediendo es que tu foco ha ido buscando cosas distintas. Claro, date cuenta, si yo estoy buscando una solución a un problema y me pregunto ¿cómo puedo solucionar esto? Entonces dirigiré el foco a que a través de esos 2000 bytes me obtenga información para buscar una solución. Pero si en vez de preguntarme ¿cómo puedo solucionar esto? Estoy machacándome continuamente con el problema, difícilmente encontraré soluciones. De esta manera estaremos dirigiendo el foco, como te comentaba, hacia la solución, no hacia el problema. Esto tiene muchísimas ventajas, ventajas que te explico como te he comentado en la parte primera del bloque general del mentoring online. Ten en cuenta que cuando una persona que ha desarrollado mentalidad ganadora está buscando soluciones, aplica el concepto de navaja de Okan. El concepto de navaja de Okan quiere decir que en igualdad de circunstancias la solución más sencilla tiende a ser la correcta. Un ejemplo muy clásico es cuando llega un cliente y me comenta que tiene un problema y es que estudia poco. Entonces lo que hacemos es aplicar todos estos conceptos. Él me dice que estudia poco y yo le pregunto cuál es la solución más sencilla para resolver su problema. Llegamos a la conclusión, siempre, de que la solución es estudiar más. Parece trivial. Evidentemente la solución más sencilla a estudiar, a que no estás estudiando lo suficiente, es estudiar más. Y aunque sea trivial, el punto está en que en el momento en el cual él toma conciencia de que lo único que tiene que hacer es estudiar más, ya puede preguntarse a cómo voy a estudiar más. En el momento en el cual él dirige el foco a cómo estudiar más, ya deja de machacarse, ya deja de castigarse porque no está estudiando todo lo que le gustaría, sino que empieza a crear hábitos o rutinas que le permitan estudiar más. Y ahí comienza a darle el foco a la solución, comienza a desarrollar una mentalidad ganadora que le va a permitir, evidentemente, lograr aquello que estaba buscando. Preguntas como qué necesito para estudiar más, cómo puedo estudiar más, a qué llamo yo estudiar más, le permiten a esa persona empezar a resolver el problema de una manera mucho más sencilla y creando hábitos, rutinas, un plan de acción que, evidentemente, le ayuda a dejar de darle el foco a ese problema. Uno de los mecanismos, por lo tanto, para dirigir el foco de manera consciente son las preguntas. El principal motivo por el cual tienes malestar en tu vida o no alcanzas lo que deseas alcanzar es porque no sabes dirigir el foco de manera adecuada. Al fin y al cabo, lo que pasa es lo que es, pero cómo interaccionas con lo que pasa es lo que tú eres. La gran mayoría de problemas que tienen las personas a nivel de malestar, a nivel de no alcanzar sus objetivos, a nivel de tener interacciones poco saludables con muchos eventos que tienen lugar en su vida, es porque el foco siempre está dirigido hacia la parte negativa, hacia la parte del problema, que está bien que puntualmente lo hagas o es adecuado que puntualmente lo hagas para obtener información necesaria de cómo solucionarlo. Pero una vez lo has detectado, seguirle dando el foco. Lo único que va a hacer es que te quedes atascado en ese apartado y que no puedas empezar a dirigir tu atención hacia esos 2000 bytes de los que hablábamos al principio que te van a permitir empezar a encontrar la solución a esos problemas. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora le da el foco a la solución, no al problema. Sé que lo he dicho muchas veces en este vídeo corto y aún así, posiblemente, lo más natural es que sigas dándole el foco al problema. Si, por ejemplo, estoy ante un evento y pienso ¡Ey, no te enfades! Ahí le estoy dando el foco al problema, no a la solución. Una mentalidad ganadora no diría ¡Ey, no te enfades! Se diría a sí mismo ¡Ey, mantente caliente! Es decir, aplicando el concepto de navaja de Ocán, la solución más sencilla al problema de enfadarme es mantenerme calmado. Una vez detecto la solución que es mantenerme calmado y me diga a mí mismo ¡Mantente calmado! lo que estoy haciendo es ayudar al cerebro a que dirija el foco hacia aquellas tareas, actividades o planes de acción que me van a facilitar mantenerme calmado. Sé que parece sencillo de entender, pero a la hora de aplicar es más complejo de lo que parece. Es natural que le estemos dirigiendo el foco hacia el problema, lo cual, como ya estás viendo y como espero que te hayas dado cuenta, no te va a permitir detectar la solución. Lo dicho, si quieres potenciar esta primera clave conjunto a otros temas de igual importancia, pégale un vistazo a la parte primera del bloque general del Mentoring Online. Te gustará muchísimo. Como siempre, espero que te haya gustado mucho y te haya sido de utilidad. Nos vemos en la segunda clave de la mentalidad ganadora, responsabilidad. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorrio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.